Hola, desde el humanismo. Reflexionemos fuerte y certero cuestionamiento de la Conferencia Episcopal Mexicana a las reformas que se están haciendo en México. Coincido, de fondo y de forma, en la manera en que la Conferencia Episcopal Mexicana ha hecho este cuestionamiento a la serie de reformas que se están haciendo. Ejemplos. Con respecto a la reforma educativa, que también, insisto, está muy bien planteado en el texto constitucional, se ha topado en el camino con algo muy grotesco. En términos de lo que es la implementación para hacer realidad esa reforma, lo que vemos en los hechos es que se suspende la prueba enlace, dándole en la torre a lo que es el análisis de cómo están los profesores, cómo está la educación en México. Es un acto que contraviene el texto de la reforma. La cuestión de las telecomunicaciones. El texto constitucional, muy bonito, pero en el proyecto que venía del Ejecutivo para las leyes secundarias en la materia, venía una parte en donde se censuraba, se restringía el Internet y, por lo tanto, lo que son redes sociales. Otra cuestión que contraviene totalmente lo que se había logrado. Otro, la reforma fiscal, que más bien se podría llamar adefesio fiscal, cuestiona la SEM. ¿En verdad beneficia? Estamos viendo que no. No beneficia ni a quienes dan el empleo, ni a quienes tienen empleo. Y mantiene a muchas personas sin empleo, lo cual, por lo tanto, es grave en los hechos y en la forma terrible. Pero no queda ahí la cosa. También está la reforma política. Hombre, va en el texto constitucional algo que suena muy bien. Bien, veamos cómo termina armándose esto. La Conferencia Episcopal Mexicana está muy atenta y está yendo a fondo en el texto que nos comparten después de tener su Asamblea General de Obispos de toda la República Mexicana. Yo creo que dan unos criterios para ir evaluando cómo van estas reformas muy certeros. Por ejemplo, si el dinero no está en un lugar subordinado a la persona y se pone al dinero por encima de la persona, entonces el dinero le pone precio a todas las personas. Si no hay una auténtica educación de calidad, bueno, pues entonces tampoco se está fomentando una auténtica libertad. Si en lo fiscal se le da más recursos al gobierno, pero esto no está generando ni más empleos, ni más productividad, entonces no le está sirviendo al país. Tiene razón la SEM. Hay que leer ese documento porque hay que cuestionar de fondo. No basta un texto constitucional adecuado, bonito, planteado en la mayoría de los casos que sufrieron reforma constitucional. Hay que poner muchísima atención porque el diablo está en los detalles de las leyes secundarias y de la implementación que de ellas haya hecho o haga el Poder Ejecutivo Federal. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.